Soy Viviana García Catalán, fonaudióloga especialista en el área de la voz y quería invitarte en el mes de abril a festejar con nosotros el Día Mundial de la Voz, que es el día 16 de abril. Durante todo este mes vamos a estar haciendo actividades, charlas e inclusive teleconsultas acerca de la voz. Si vos notás que tenés un problema con tu voz, si vos notás que tu voz no rinde lo que necesitas por tu trabajo, porque a lo mejor sos docente, cantante, cantante de ducha, locutor, orador, actor, podés comunicarte con nosotros. La Sociedad Argentina de la Voz está para eso, está para ayudarte y para asistirte en las dudas que vos tengas acerca de tu voz. Puedes entrar a nuestra página que es www.sociedadargentina.de la voz y ahí entras en el link DMV2021. El lema que tenemos este año en la sociedad es Un mundo, muchas voces. Te esperamos. Todas las actividades y la teleasistencia es de manera gratuita. Cuida tu voz. Tu voz sos voz. Y la voz es nuestro primer medio de expresión en combinación con nuestra cara y nuestras manos. Señala quiénes somos, qué queremos y cómo nos sentimos. Cuida tu voz y te esperamos y ojalá puedas participar con nosotros y festejar el Día Mundial de la Voz el día 16 de abril. Día Mundial de la Voz